Hola, soy Miquel Ángel Gaviria, mañana cumplo 67 años y me han pedido que cuente cómo llevamos el confinamiento. La verdad es que tengo la suerte de estar en casa acompañado de mi esposa, de tener muy cerca a mi hija y a los nietos, a quienes he podido ver de lejos en algún momento. Estamos encerrados desde el día 14. El hijo pequeño estaba muy lejos, por videoconferencia nos arreglamos y mi suegra Nona Genaria también está cerca y en alguna ocasión hemos podido llevar algunas medicinas. La verdad es que no vivo el confinamiento, no vivimos el confinamiento como estar encerrados, sino como estar a salvo en nuestro hogar. Son hogares con una pequeña terraza que nos permiten respirar o asomarnos al balcón y solo tenemos que agradecer a todo este personal sanitario y de servicios esenciales que nos traen la comida, que nos retiran. La gente que tenemos que salir un día a la semana, salimos solamente 15 minutos los miércoles a bajar la basura, comprar lo esencial, ir a la farmacia y toda esta gente que está trabajando nos están dando una lección y también las personas mayores que están falleciendo con su sacrificio. Ojalá salgamos como humanidad robustecidos de esta crisis que para nosotros ha sido relativamente grave pero que muchos países del mundo que viven estas situaciones periódicamente por otras cataclismos climáticos o simplemente de pobreza acusada. Ojalá aprendamos todos, no ser a pedir solidaridad pero sobre todo a ofrecer también nuestro apoyo en la medida que podamos. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!